Por Radio Democracia y Democracia TV presentamos Focus, los ojos de la democracia con Marlon Puertas. Bienvenido. Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Focus en Democracia. Hoy es jueves 23 de junio del 2016 y contamos como invitado con el doctor Carlos Pérez Huartambel, quien es presidente de la ECUARUNARI, una de las organizaciones más fuertes dentro del movimiento indígena, justamente la ECUARUNARI, la más fuerte. Y Carlos Pérez Huartambel también es ya uno de los tres precandidatos que ha presentado oficialmente el movimiento Pachacútic para la presidencia de la República. Está usted, está Lourdes Estiván y está Salvador Quispe como precandidatos a la presidencia. No es mucho, ya tres precandidatos. Carlos, ¿por qué tantos nombres? Bienvenido. Qué grato estar aquí con ustedes y a los que nos escuchan. Y también qué lindo estar a los dos días del solsticio, del equinox. Del solsticio para nosotros es el nuevo año para el mundo indígena porque es el día más largo del calendario y es cuando el sol se pone en el cénit y por eso comenzamos el 21 de junio con la fiesta de la cosecha de Intihuatana que nuestros abuelos lo amarraban al sol. ¿Y qué va a pasar aquí en dos días? No digo lo que ya pasó hace dos días. Ah, pasó hace dos días. Y eso está comprobado científicamente, los astrónomos lo saben y es algo que se viene celebrando desde hace miles de años que nuestros abuelos tenían tanta sabiduría, conocían la astrofísica, conocían la astronomía, conocían prácticamente ese día, comenzaba con el antisuyo, era cuando amanecía el sol. Para nosotros el norte, no es el norte como tal, es el oriente, es el este, porque decimos siempre, vamos a orientarnos, venía con el antisuyo en el este, luego el inti, el inti, o sea el cénit, luego el kunti cuando está ya poniéndose el sol y luego el guanti. O sea la traducción real del quichua al español de sol sería ti, no inti. Es una linda cosa que ahí tenemos mucho. Es la fiesta del inti raimien. Efectivamente la fiesta del sol, la fiesta de la cosecha, la fiesta del nuevo año. La vi a la presidenta de la asamblea bailando un zapateo ahí en los patios de la asamblea justamente hace dos días que llegó una delegación a eso. Se unió al festejo la presidenta de la asamblea. Menos mal que en momentos de amargura tenga un momento de felicidad. Bueno, ahora sí vamos entonces al tema político que es menos agradable que lo que usted acaba de contarnos. ¿Por qué tantos precandidatos? Es una estrategia electoral. No, qué lindo. Quisiera que haya, no tres, que haya cinco, que haya diez en el movimiento indígena en Pachacuti para escoger entre los mejores, entre los más preparados, entre los más aptos en términos de Charles Darwin. ¿Quién sobrevive más? Tenemos a Salvador Hichpi, que es una persona con trayectoria, a Lourdes Tiwán, que lo ha demostrado. Estamos ahí nosotros y, ¿por qué no? Que surja otros para que el pueblo, las bases, puedan escoger, seleccionar a los mejores. Es como un partido de fútbol, la selección del Ecuador, ¿cómo no quisiera tener no diez, veinte, treinta estrellas, sino más para seleccionar entre los mejores? ¿Por qué Brasil es una potencia? Porque tiene doscientos millones de habitantes, entre doscientos millones, obviamente, sale cuántos Cacá, cuántos Marcelos, cuántos Peles y cuántos... Bueno, pero Brasil entró en decadencia futbolística también, entonces no es un buen referente actualmente. Pero ¿quién decide? ¿Quién es el árbitro para que decida, para que finalmente diga, este es el candidato? La base comunitaria, la base social, los de a pie, los que nunca han tenido la posibilidad de decidir, hoy son las comunidades, el pueblo, ese pueblo trabajador que se levanta a las cuatro de la mañana y se acuesta a las ocho de la noche y a veces se acuesta con hambre. Esas personas, esos mingueros, ellos van a decidir quién es el que nos va a representar y esa persona que será el ungido, llamémosla así, pues tendrá el respaldo del resto de candidatos. ¿Y eso cómo se hace, Carlos? En una democracia comunitaria. ¿Con votos? Entonces serán probablemente 50 delegados por cada provincia. Entonces cada provincia vendrá con sus 50 delegados en voto secreto, los adherentes de Pachacuti quienes decidirán quién es la persona que lleve la bandera del arco iris, la bandera de la vida, la bandera de la sagrada huipada. ¿Y esa votación cuándo se dará? Eso será el 6 de agosto. El 6 de agosto. Y hay la posibilidad de que se presenten hasta el 6 de agosto otros y otras hermanas que puedan ser candidatos y será un beneplácito. Porque a diferencia de las otras, de los otros movimientos y partidos políticos, lo nuestro no es una empresa. No decide el gerente, sino deciden las bases, uno. Y dos, a diferencia de los otros, aquí no va a haber competencia, no va a haber una disputa. No vamos a ir con los guantes, sino vamos a ir con las ideas, vamos a ir con las neuronas, vamos a ir con el corazón, con el chungo, para proponer y conectarnos, mantener una sintonía con las bases y ahí para que decidan a la persona. Yo veo que entre los tres precandidatos que hay hasta ahora y que usted dice podrían ser más, hay diferencias que podrían ser de fondo político, doctor Pérez. Y, por ejemplo, le planteo que Lourdes Tibán no descarta posibilidad de diálogo con sectores como la derecha. Ella, por ejemplo, dice que tiene muy buena relación con Cintia Viteri, que podría conversar con personas del Partido Social Cristiano. Y, por el lado de Salvador Quispe, también incluso se ha reunido con Guillermo Lazo, que es del movimiento, creo. Pero usted tiene una posición similar a la de ellos o usted, como también lo ha dicho antes en otras declaraciones, es más radical en ese sentido. Yo soy radical y lo reafirmo. Radical viene de raíz. Para sacar una mala hierba que hay en el campo, uno no tiene que cortar solamente las hojas y el tallo, hay que sacar la raíz. Y en este caso hay que ir a una radicalidad, a una transformación total del Ecuador. No podemos estar con medias tintas, no podemos ser aguatibias. Es como pongamos el caso de un delincuente. Dice, bueno, le ha matado, pero sí fue compasivo después de que le mató. Él fue muy tranquilo, ayudó a la gente. Pero ya está muerto. En el tema de la ley de comunicación. Decir, oiga, no vamos a sancionarle mucho, pero vamos a sancionarle un poco. No. Vayamos aclarando. O sea, usted dice ser radical, por ejemplo, con el delincuente. El delincuente mató en efecto, cometió un delito y los atenuantes ya no caben. Entonces, ¿qué se tiene que hacer con ese delincuente? Bueno, ahí usted sabe, atenuantes, agravantes. No caben los atenuantes, caben los agravantes. Bueno, primero, antes de actuar con un acto punitivo, es bueno prevenir. Y creo que siempre en todos los actos hay que partir de la prevención. Y en eso nosotros sí conocemos, porque venimos de un mundo campesino, indígena, en donde la primera maestra de la vida para nosotros no es el profesor, es la mamá. La mamá, desde que nos tiene aquí en su vientre, está dialogando, conversando, está cuidando, decimos nosotros. Está amándonos, está sintiendo. Y cuando salimos de un soplo de líquido amniótico, y por eso decimos somos agua todo el tiempo, empieza a criarle a ese niño, a esa hueva. Y cuando uno adquiere conciencia, que no adquiere a los cuatro años, sino mucho antes, pero está diciendo, este es el camino, este es el kapagnán. Hay que respetar cosas ajenas, hay que ser respetuosos con los mayores, hay que aprender a hablar, saludar, ser respetuoso, hay que tolerar. Pero pese a la mejor madre del mundo que uno pueda tener, finalmente uno es libre, tiene el albedrío de actuar, de tomar las acciones que uno considera, y a veces uno actúa muy mal, y entonces ahí merece una sanción. Entonces estoy hablando de eso. La prevención, efectivamente, la educación, la formación en el hogar es primordial, pero luego de eso, ¿qué cabe? La sanción ya a quien efectivamente ha cometido un delito. Y a lo que me quiero referir, y quisiera que sea concreto, es respecto, usted tocó un tema que es muy importante, el tema delincuencial, que además está afectando muchísimo. ¿Qué hacer con eso? Con los que ya se portaron mal y que usted dice hay que ser radical. ¿Cómo? Yo he escrito un libro de 600 páginas sobre justicia indígena, y les invito, más bien gracias por la cuñita, que puedan revisarlo, está en la internet incluso del 2015, y en vez de sanción nosotros lo damos del correctivo. Pero a diferencia de la justicia ordinaria, primero que la justicia indígena no es linchamiento, no es justicia por mano propia, se respetan derechos humanos ahí, el agua, la ortiga y el látigo es parte de esa ceremonia espiritual potente que logra equilibrar a la persona. Y solamente decirles que repetiré lo que dice el poeta, me parece que es Antonio Machado, dice que el hombre es mitad ángel y mitad demonio. Y eso es lo que en nuestro mundo hay la dualidad, la paridad, lo positivo y lo negativo. Ambos son complementarios, pero cuando se deja ganar por esas energías negativas, lo positivo es que se desequilibra. Y para desequilibrar hay que buscar el equilibrio y encontrar la armonía, el suma causa y la vida plenitud. ¿Qué hacemos en un caso de un delincuente? Primero el delincuente, salvo excepciones, comete un delito porque a lo mejor es enfermo, una patología, alguna cosa de esas. En otras circunstancias son causas, hay motivos. Si roban no es porque le gusta robar, sino porque hay una necesidad. Salvo los otritos que ya les encantó ser más ricos de lo que son y llevan los papeles a Panamá y tienen en los paraíos fiscales y tienen en Bélgica y tienen en todo. Eso es otra cosa. También creo que es patológico. Pero en el resto yo creo que hay que prevenir. Y una de las cosas lindas de la justicia indígena, no terminen a cárcel. Primero para la justicia indígena no hay cárcel. Porque eso es una forma de tortura. Usted conoce lo que son las cárceles. Antesalas de la muerte se les da un seguimiento. Muchos de los infractores en las comunidades indígenas hoy son grandes líderes, son grandes dirigentes. Una de las cosas preciosas de la justicia indígena que se consiguió en el 2008, no por los asambleíes, sino por la presión de las comunidades, es que se cumple, es la única constitución en el mundo que garantiza la participación y decisión paritaria de las mujeres. Eso dice el 171 y creo que es un lindo ejemplo. Ahora que hay tanta crisis de la justicia que debería tomar como referencia la justicia indígena, que es oral, algo están aprendiendo, que es pública, no es cerrada, que es ágil, que hay mucha celeridad, que es gratuita, que nuestras autoridades no cobran un solo centavo, a diferencia de los jueces que tienen derecho y todo, pero les cuesta un montón de plata al Estado ecuatoriano, una carga burocrática gigante, y lo más lindo es independiente, resuelven colectivamente, no tiene que el de Carón de Ledo ordenar a ese póngale preso, a este no, porque este es mi primo, déjenlo nomás en Estados Unidos que disfruta. En realidad ese es un tema más de fondo, la compatibilidad entre el derecho, la justicia indígena con el derecho común al que nos sometemos todos los ciudadanos del país, y justamente la polémica, yo creo que todavía no se resuelve el fondo, porque todavía hay ese choque. Hay el choque, perdónen que me interrumpen, hay el choque porque somos un Estado colonial, en donde se nos impuso desde arriba, se dijo, nadie me habla el quichu, aquí se habla el español, se dijo, nadie más practique a este politeísmo, que están adorando los indígenas, acá al cerro, a la laguna, a la cocha, no, aquí hay un solo Dios, y es el que nos creó. Entonces querían imponerse una sola cultura, una sola filosofía, una sola ciencia, una sola lengua, y eso no entienden, hay que descolonizar la mente de los que están en el poder. El rato que se descolonice la mente, el rato que se descolonice las epistemologías, el rato que se descolonice el ser, el saber, creo que podríamos ser, usted dijo hace rato una linda palabra, el libre albedrío, que pasar de la tolerancia a la interculturalidad. Pero para que haya interculturalidad, tiene que haber plurinacionalidad. Y en el Ecuador, solo las comunidades indígenas, conocen lo que es la plurinacionalidad. El resto están tan colonizados, que cuando nos metieron en escuela, nos colonizaron, nos acabaron, y no saben de lo que se pierde. Porque yo siempre digo, que lo lindo del Ecuador, tenemos 14 nacionalidades indígenas. La nacionalidad más grande, la Kicho, a la que representamos la ecuatoria, tiene 18 pueblos. Qué lindo la diversidad. La mayor riqueza de los ecuatorianos, no es la unidad, es la diversidad cultural. Bueno, ya tenemos un presidente que habla el Kicho, lo habla mal, pero lo habla. E incluso lo que dice, en sus discursos. él no habla ni Kichua, ni francés, ni todo habla así, chao, chao. parece en todo caso, un avance, en comparación con lo que usted dice, que nos quisieron. Pero de qué sirve que él hable un poco, pero a los Kichuas, a los indígenas, nos mande presos. Yo he estado cuatro veces, encarcelado en tiempos de Correa, dos veces he estado en el hospital, Eugenio Espejo, paliado por la policía, tengo hasta ahora, la, la, esta, esta lacre que me dejó, a mi compañera, también a Manuela Pig, le mando a la cárcel, hoy le votó del país, de qué sirve, o sea, con la, una mano, lo que escribe, lo borra con los glúteos. Volvamos al tema de antes, la radicalidad de la que usted habla, en comparación a los discursos que hacen sus compañeros, Lourdes Estiván y Salvador Quispe, respecto a posibles acuerdos políticos, de unidad, de oposición, frente a las elecciones de la milita. Perdón, por la digresión. No, no se preocupe, estuvo muy bien. En todo movimiento, y no digamos en el movimiento indígena, hay varias vertientes. No hay un criterio hegemónico, y qué lindo que no sea homogéneo, sino que haya diversidad. Eso genere debate. La dialéctica para los griegos, lo que para nosotros es el churo, el churo, o sea, este círculo que siempre va avanzando. Por eso decimos, camina adelante y llegarás atrás. No todos van a entenderlo, pero esa es la filosofía, uno de los principios de la filosofía. Entonces, acá la diversidad, en lo personal y todo, tenemos la mejor de las relaciones con Salvador y con la Lulu, que le decimos con cariño. Pero criterios, divergencias tenemos, y lo hemos discutido. ¿Por qué no? ¿Por qué no conversar, sentarse, dialogar, tratar la unidad con Guillermo Lazo, con sectores de la derecha como los socialcristianos? Yo no creo que porque no hay razón de escudar, de no dialogar. Pero ir juntos, en la papeleta, y llegar a la presidencia. ¿Con quiénes nos han explotado? Con Guillermo Lazo, que es el responsable del feriado bancario. Solo 9 mil millones de dólares nos robaron los banqueros, y esa plata podía ser invertida en el Ecuador profundo para tener agua potable, tener escuelas, canales de riego. Pero eso es un discurso de Correa y de los correístas. Lazo lo ha negado. Dice, a ver, demuéstrenme, ¿por qué no está preso si es así? Oiga, ¿y por qué no dice Lazo cuánto le apoya una campaña electoral en el 2016 a su pana del alma, que era Rafael Correa? ¿Usted cree que hay una oposición sincera de Lazo a Correa? No, eso es un tongo. Bueno, a mí me dijo Lazo cuánto le dio, y me dijo que lo hizo para que ya no lo moleste, porque mucho estaba fastidiando, y de pronto le dio, y recuerdo casi literalmente lo que me dijo, un monto similar a lo que son 10 pasajes de aquí a Miami, lo cual me dio a entender que no era una cantidad significativa, y que igual Correa la aceptó. Entonces, o sea, vemos ahí en realidad una alianza, un tongo como sus hijos. Tan corrupto es el que soborna como el que se deja sobornar. Los dos deberían estar en la cárcel, porque ellos no han declarado eso ante el Servicio de Rentas Internas. Pero hagamos que no sea ilegal, hagamos que sea legal, pero eso no es ético, debería ser transparente las cosas. ¿Por qué el señor Guillermo Lazo entonces, con esa misma actitud solidaria, filantrópica, ¿por qué nos dona esa misma cantidad al betunero, a los cuatro millones y medio de ecuatorianos que están este rato en el subempleo y el desempleo? ¿Por qué no permite que un joven estudiante pueda llegar a cursar la universidad y tener un título de PHD y luego cursar un postdoctoral? ¿Por qué no? Entonces, ¿por qué no todos somos Papá Noel? Como dijo el asambleísta Gagliardo, o sea, está bien donar, pero no todo, pues o sea, no somos Papá Noel. Hay algunos que no tienen que donar, tienen que devolver, porque son dineros mal habidos. El gran cantautor argentino que falleció hace un par de años, se me escapa el nombre, de música protesta, decía, ¿quién es más ladrón? ¿El que roba un banco o el que funda un banco? Creo que la respuesta es obvia. El banquero defiende a los banqueros, es lógico. El campesino defiende al campesino, el maestro defiende al maestro, lo semejante ama a lo semejante, eso es la ley de la Biblia. Uno no puede pensar que el gran empresario va a renunciar su fortuna para dar a los más pobres. No, solo en el tiempo de Cristo, cuando dicen, hecho de los apóstoles, capítulo 5, versículo 21, dice, en el tiempo de Cristo todos los apóstoles tenían una misma alma y un mismo corazón y todos los bienes vendían y ponían en las manos de los apóstoles para que ellos entreguen a cada uno según sus necesidades. Es que se ha leído también la Biblia, veo, al revés. He leído toda la Biblia y fruto de eso mismo tengo serios cuestionamientos. La Biblia es un lindo, en cantar de los cantares, preciosa literatura, pero hay también ciencia ficción cuando le cogen a Jonás y le llevan, dice, un pez se le come y está tres días ahí viviendo y el mismo Cristo que estaba ahí cuarenta días, cuarenta, tal vez estuvo cinco meses pero estuvo tomando agüita, por eso hay que defender el agüita y yo celebro por eso, por el agüita hasta venir a la cárcel y bienvenidos. En todo caso, usted con Guillermo Lazo ni a la esquina, ni a misa, ni a misa. Cuando él llegue a la asamblea o alguien de ellos hay que conversar por bien del país, sí, hay que conversar, pero antes de las elecciones no podemos estar juntos porque somos agua y aceite, porque ellos no van a renunciar a su fortuna. Quisiéramos preguntar y le hago la pregunta al señor Guillermo Lazo, ¿usted estaría de acuerdo para parar el extractivismo minero, para que no haya minería en el Yasuní, en Quimsacocha, en Fruta del Norte, en Condor Mirador, en todas las fuentes de agua en la Sierra Andina? ¿Usted estaría de acuerdo en que se respeten los derechos humanos, las libertades? ¿Usted estaría de acuerdo para que se dé una reforma agraria integral en donde se democratice la tierra, se democratice el agua, se democratice el crédito y esas 500 empresas más grandes del país que están confundidas ahí con los paraísos fiscales y con las multinacionales rindan cuentas acá? Estoy seguro que no lo va a aceptar. Bueno, eso es tumbar el capitalismo prácticamente lo que usted está sugiriendo. O sea, que todos los capitalistas, todos los millonarios, los ricos de este país regalen su fortuna a los pobres. No regalen. Nosotros no queremos que regalen, que haya justicia. Porque no hay que atacar a la pobreza, hay que atacar las causas de la pobreza. Decía este gran obispo Cámara brasileño, decía cuando yo digo que estoy a favor de los pobres me llaman santo. Y cuando digo ¿por qué la pobreza? Pregunto ¿por qué la pobreza me llaman comunista? Pero hay diferencias de fondo, con lo que usted piensa y lo que también piensa Lourdes Estivano o Salvador Quispe. Yo no creo que ellos estén alineados en lo que usted propone. Esto, y es de fondo esto, o sea, un socialismo completo, no sé si llamarlo comunismo, de que los ricos distribuyan su riqueza a los pobres. No estoy predicando comunismo, estoy predicando comunitarismo. No somos capitalistas ni comunistas, nuestra visión. Somos comunitarios. ¿Y cuál es la diferencia? Lo comunitario, que se parece al comunismo, bienes comunes para todos, el agua debe ser un bien común para todos, el aire, la tierra, la biodiversidad, las fuentes naturales. pero nuestra enorme diferencia es que, primero, el comunismo es colonial, porque se dio en Europa. Segundo, la izquierda y derecha es igual, colonial. Se dio a través de la Revolución Francesa de 1789, creo que es en agosto que se dio, cuando los jacobinos se sentaron a un lado y los girondinos se sentaron a los otros, unos curuchupas y los otros un poco más liberales. Es colonial. Pero lo nuestro, lo comunitario, lo más lindo es la conexión espiritual que tenemos con la madre tierra. Para nosotros la madre tierra es la mamá, es la madre de todo. ¿No será que suena feo llamarse en estos tiempos comunista? Y por eso usted me habla de comunitarismo. No. Que de fondo puede resultar lo mismo, que es la distribución total de la riqueza entre todos. No total. No total, porque nosotros respetamos, por ejemplo, en las comunas, en las comunidades, tienen su casita, es propiedad de ellos, privada, familiar, tienen su terrenito también, pero tienen una gran extensión de tierras en su territorio. No es lo mismo tierra que territorio y territorialidad, otro rato conversaríamos. Pero en el territorio, en cambio, en las tierras son comunales, en donde esa tierra sirve para todos producir, para todos proteger el ambiente, para que no se invada la frontera agrícola. Es decir, como en Cuba. No, 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 no. Cuba es una distorsión del comunismo. Cuba no tiene nada que ver. Cuba es el peor ejemplo para el Ecuador. A nadie les gustaría estar en Cuba. Yo estuve, en mis tiempos de juventud, era un enamorado de la revolución cubana. Como todos, en ese momento. Como todos, parecía que en la esquina estaba la revolución. Y Fidel, Fidel, ¿qué tienes que, que los yanquis no pueden contigo? Ay, cantábamos. Usted también cantaba, comandante Che Guevara. Sí, sí, hasta ahora canto, pero eso no significa que uno tenga que pensar igual que... La revolución cubana ha cometido, tiene grandes méritos, pero también tiene aberraciones, igual que lo que pasó en Venezuela, igual lo que pasó en la ex Unión Soviética. Ese estalinismo, y aquí solamente puedo resumir en una sola frase, ninguna dictadura justifica, ninguna dictadura vale en ninguna parte del mundo. Llámese capitalista, socialista, comunista, roja, blanca, negra, azul, verde, no vale, las dictaduras que reprimen a las personas, que violan derechos humanos, que conculcan libertades. Y si eso se ha dado en Cuba, eso no sirve. Si eso se dio en Venezuela, eso no sirve. Si eso se dio en la Italia fascista de Mussolini, no sirve. Si eso se dio en la nazi hitleriana de Alemania, tampoco como en la ex Unión Soviética en el tiempo de Stalin, que las purgas y todo esto, usted conoce la historia, que fue catastrófico, terrible, o con Videla en Argentina, o con Pinochet en Chile, o con Fujimori en el Perú. Eso no sirve. ¿Y cuál es el modelo que usted quisiera replicar en Ecuador? Un modelo construido desde abajo. Por ejemplo, ¿hay algún país que lo haya aplicado y que le haya ido bien? No tenemos de este rato países contemporáneos, porque la mayoría del país son capitalistas, son coloniales, son extractivistas, son patriarcales. No hay de este rato un modelo. Pero ¿por qué no podemos construir un modelo desde el centro del mundo? Es decir, y refundar nuevamente el país. Lo mismo que dijo Correa. No, pero Correa está cubierto de una máscara que dice ser socialista y no tiene, es un socialista de pacotilla. Dice ser ecologista y le mete las cuchillas en las entrañas de la madre tierra en el Iazunito. Dice ser predicador de la ciudadanía universal y le expulsa a mi compañera Manuela Pig. Dice... Hago la mención porque finalmente en Ecuador ya se ha hablado mucho de refundaciones, mucho de que todo lo que se hizo antes no sirve prácticamente nada y bueno, con ese discurso ganó las elecciones Correa, con ese discurso captó un inmenso respaldo popular y vemos en lo que ha terminado. Así es, pero por ejemplo, más que fundación, porque la fundación, perdónenme, a lo mejor les voy a caer mal, pero es otro criterio colonial y les invito a leer a Ducer, Ducer que es un pensador argentino que hoy es rector de la Universidad de la UNAM en México o Boaventura de Sousa Santos que son grandes pensadores de este tema y es importantísimo descolonizar, quitarnos esas cadenas que nos tienen acá y refundar. Claro, es que vinieron acá los españoles y fundaron el Ecuador y celebramos en Quito es chistoso como en Cuenca y en Guayaquil. Acá nosotros celebramos la fundación de Quito, la fundación española de Quito y después del 10 de agosto celebramos la independencia. Pongámonos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo o celebramos o condenado. O celebramos el sometimiento o celebramos la independencia. Exactamente, pero como somos tan curuchupas, feliz en Cuenca nosotros el 3 de noviembre celebrando la independencia. Llega el 12 de abril feliz celebrando la fundación. Bueno, somos fiesteros, nos encanta cualquier discurso. Y a quien no le gustan las fiestas, nosotros somos los más fiesteros. Más que otra cosa, yo creo que es eso. Pero hay que buscar ese pretexto. Celebremos en el Inti Raimi, celebremos en el Capa Raimi, en el Capa Raimi, celebremos tantas fiestas lindas que tenemos el día de la ecología, el día del agua, el día de la tierra, el día de nuestro cumpleaños, el día de la familia nuestra, el día de tomarnos un misquitullito el viernes. Celebremos, pero no celebremos. Es decir, que usted es presidente, se acabaron las fiestas de Quito en diciembre, se acabaron las fiestas de abril en Cuenca. No, todo lo contrario. Hay que crear más fiestas. Hay que crear más fuentes de trabajo. Hay que trabajar más y hay que celebrar más. Imagínese usted, si no tenemos una fiestita, nos vamos a amargar. Hasta nos vamos a parecer unos viejos. Con arrugas y todo. En cambio, tenemos que celebrar, bailar, comer, disfrutar. Ojalá sea un carnaval todo el tiempo, digo figurativamente. No, también hay que trabajar. Sin duda. Hay que trabajar y sacar el país adelante. Yo creo más bien que hay mucha fiesta en el Ecuador y que además se gastan muchos recursos públicos en fiestas. Sí, pero son, por eso sabiamente cuando se dio el primero de mayo, lo preludio al primero de mayo, hablaban de las tres ocho horas, ¿no? Ocho horas para trabajar, ocho horas para descansar y ocho horas para distraerse. Entonces es factible, sí podemos hacerlo eso. Y el fin de semana, ahora no más, bueno, recién por lo menos han corregido, no había cómo tomarnos ni una cerveza, que decía, está prohibido. ¿Por qué nos prohíben? ¿Por qué? Ojalá algún rato nos liberemos. Ojalá algún rato, como en el resto de países, se despenalice muchos de los que hoy son delitos. A lo mejor por esto no voy a conseguir muchos adeptos, pero hay que ser liberales, hay que ser revolucionarios. Cristo decía, la verdad es revolucionaria y Antonio Gramsci decía, solo la revolución es verdadera. Por ejemplo, ¿qué tipo de delitos eliminaría usted? El delito del aborto es la declaración más suprema de la hipocresía. Si se eliminaría el aborto y que posibilitaría que niñas queden embarazadas fruto de un acto violento o por un descuido que obviamente hay que prevenir antes, pero tienen posibilidades hasta los dos, tres meses de optar por su destino, por su vida, por su futuro. Eso es libre determinación de los cuerpos, como es la libre determinación de los pueblos. hay que eliminar el delito y el aborto hasta qué límite? Usted va a decir dos, tres meses y por qué no cuatro, cinco, seis meses? Porque ahí ya se va formando y los médicos tienen mucho que aportar porque ya iba formándose el de embrión en feto y muy pronto ya va formándose una vida y ya es más complicado. Yo creo que una niña, una mujer y los varones también porque no hay que decir que la mujer quede embarazada. Quedamos embarazados, mujer y varón. Eso es la dual complementaria. Caso contrario, seguimos en el machismo y en este patriarcalismo. Si nos damos cuenta que a los dos meses hasta los tres meses está embarazada, pues hay que tomar una decisión o queremos que sigan pululando nuestros niños, nuestros guaguas ahí sin trabajo, sin pan, sin salud, sin cuidado, sin vestido. Eso hay que hacerlo. Hay que algún rato, pues ya lo han dado ejemplo muchos, el coyoterismo tiene que ser eliminado. Si queremos acabar con esos avivados, ratos que trafican con el dolor con las personas llevándoles a Estados Unidos, a España, Italia, Europa, hay que eliminar eso. ¿Y entonces, cómo se lo sanciona? Hay otras formas de sancionar. Hay que ver si están prestando plata, entonces ahí va el churquero, pues ahí sí hay que sancionar. Pero llevarle allá, más bien hay que dar más información para que no necesiten de estas personas, para que las personas que quieran salir puedan salir. Y algún rato, en serio hay que cumplir la ciudadanía universal, que las fronteras desaparezcan. Que en vez de tener ahí alambres, en vez de poner barras, en vez de poner todas esas barras horripilantes, debe haber jardines de flores. Mire usted que mientras dice, oye esto, en Estados Unidos hay serias posibilidades que gane Donald Trump y que más bien imponga un muro en la frontera con México. Bueno, ahí estamos viendo que los países desarrollados también han tenido ahí a personas con patologías mentales. pero por suerte Estados Unidos va a tener, no va a tener la mala suerte de tener a un enfermo mental, sino va a tener a la primera mujer presidenta en Estados Unidos. No es que yo soy partidario de ella. Pero votaría por Hillary. Entre los dos usted ya ve. Entre los dos obviamente. Yo sé que ella tampoco es gran cosa ideológicamente. Pero es mujer y es bueno. Y entre Donald Trump y Hillary Clinton usted va mil veces por Hillary. Carlos, le propongo hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida. Está muy interesante la conversación. Gracias. En un instante regresamos con Marlon Puertas en Focus por Democracia M y Democracia TV. Inicio del espacio publicitario. Unámonos a ser parte del programa Padrinos Solidarios. Una iniciativa en la que tú desde cualquier lugar del país o el mundo puedes acompañar a un niño afectado por el terremoto. Padrinos Solidarios consiste en una ayuda transparente para cubrir necesidades básicas creando lazos entre los niños y sus padrinos apoyando así a los afectados más vulnerables. Para más información ingrese a la página www.padrinosolidarios.com Contamos contigo. Este es un aporte social de esta emisora. Fin del espacio publicitario. Desde el Distrito Metropolitano de Quito Cadena Democracia La Radio de la Gente Volvemos con Focus por Democracia M y Democracia TV Estamos conversando con Carlos Pérez Huartambel que como presidente de la Ecuarrunaria es un serio aspirante a ser elegido el candidato de Pachacuti a la presidencia de la República de la Ecuarrunaria y es la organización más grande que existe dentro del movimiento indígena, ¿no? Así es. ¿Cuántos integrantes más o menos tienen? No tenemos un cuantitativamente pero podríamos decir que cualitativamente somos una organización histórica que apareció en el 72 fruto de las luchas históricas y cuántos hermanos y hermanas derramaron su sangre intentando luchando por el derecho al agua el derecho a la tierra parte de este de ese movimiento indígena era Fernando de Aquilema su esposa Manuela León Julián Manzano y últimamente han fallecido cuántos de la Ecuarrunaria en la recuperación de tierras los hacendarios cuando entraban a coger el agua sacaban la escopeta y le mataban eso ha pasado José Pusche en Azuay Lázaro Condo Ambrosio Lazo en Chimborazo ha sido una la historia de la Ecuarrunaria es una historia de de mártires de mártires y creo que también son referentes que nos han enseñado transitar por allá y quizás eso el hecho de yo mismo nací venir no de cuna de oro sino de cuna de una mujer mi padre no tiene un día de escuela mi madre tiene tres años de escuela pero cuando yo adquirí conciencia estábamos en una hacienda y en la hacienda yo escuché las voces disonantes del patrón que nos gritaba y nos latigaba y eso no me lleva a un resentimiento social yo creo que ellos estaban defendiendo sus intereses pero eso mismo esas gigantescas injusticias sociales me ha vuelto naturalmente rebelde que lo soy y radical y radical el discurso suyo es no a la minería no a la concesión del agua no al extractivismo no a la explotación de eso no casi prácticamente a todo lo que se hace no solamente aquí en Ecuador sino casi todo el mundo como bien le pedí hace un momento un ejemplo de un país en donde no se aplique esto y sin embargo sea exitoso económicamente no hay un referente en ese sentido pero entonces ¿cuáles son las opciones que usted propone como salida del país en un momento en que la situación económica realmente es grave en el que sabemos que este gobierno de Correa ha derrochado una cantidad impresionante de recursos con los que contó recursos del extractivismo además que es el petróleo y que ha conseguido con eso hacer ciertas cosas obviamente implementar una obra pública que es importante pero que sin embargo la cantidad es inmensa en comparación con lo que invirtió con lo que gastó en otras cosas que hasta el momento nadie sabe en qué se gastaron ¿de dónde usted cree que van a salir los recursos económicos? estamos hablando de plata aquí para salir de esta crisis de Cuyqui yo digo no a la minería y si a la vida digo no al envenenamiento de nuestros ríos y a la protección de los ríos digo no al extractivismo digo si a vivir a celebrar la madre naturaleza digo no a las concesiones del agua a las multinacionales como Coca-Cola digo si a las concesiones del agua para los campesinos que se mueren de sed y estando junto a la fuente digo no al acaparamiento de la tierra del agua digo redistribución del agua para todos no estoy diciendo que los ricos se quieren sin patrimonio estoy diciendo que parte de su patrimonio por justicia social por lo que dice el Papa Francisco por lo que dice la Iglesia por lo que dicen los científicos por lo que dicen la Comunidad de Naciones Unidas por lo que dice el sentido común debe haber redistribución es decir que se queden con poquito no con nada que se queden con con poquito no mucho más que poquito yo creo que para vivir en el caso la clase media que somos la mayoría tenemos un carro para que queremos tener dos, tres, cuatro carros tenemos una casita para que queremos tener diez mansiones tenemos un pedacito de terreno para ir a cultivar los fines de semana para que queremos tener haciendas que ni siquiera sabemos cuántas hectáreas tiene eso ya es una ambición eso es una locura qué hacer contestando a su pregunta y si esa riqueza es producto de un trabajo honesto de un trabajo sacrificado que ha tenido la virtud de cierto talento para generar riqueza hay que respetarlo hay que respetarlo ¿por qué quitárselo? ¿cómo se hace rico uno? ¿hay que heredar? ¿hay que ganar la lotería? ¿o hay que robar? ¿y la mayoría de los ricos y los nuevos ricos de este gobierno han heredado? creo que no ¿han ganado la lotería? yo no sé pero el tercero sí pues es cierto usted ya no se cree la historia esa de que un muchacho humilde limpiando zapatos siendo operario de cualquier empresa en su vida de adulto ya termina en millonario en base a sus méritos y su trabajo ya esos cuentos ya usted no se los cree eso es solo cuento de algo eso sirve para la literatura eso sirve solo para ilusionar a la niña pobrecita que después se casó con un rico y ya llegaron a la cima pero se siguen diciendo esas historias que las grandes fortunas comenzaron de abajo finalmente y que bueno el trabajo el rendimiento la producción como le digo yo el talento también que mucha gente lo debe tener para los negocios entonces provocan esa riqueza oiga vea yo respeto a Bill Gates que es por su talento se convierte en el hombre más rico del mundo y tiene fundaciones y apoya a la investigación Bill Gates es historia si se la cree por supuesto porque hemos visto le he visto a Zucker porque le hemos visto que a través del Facebook él logró él solamente bueno la historia yo estoy sacando un libro ojalá salga pronto ojalá comentamos eso sí pero el resto no pues el resto es fruto de la explotación del hombre por el hombre y de la explotación del hombre a la madre naturaleza que se consigue y es dinero mal habido por eso Correa decía que no hay que pagar las deudas ilegítimas esas riquezas ilegítimas también en el otro entonces usted dice ¿dónde sacaremos plata? bueno no va a ser fácil una administración hay que llegar los abogados conocen como usted que el nuevo presidente será el síndico de quiebras lindo es administrar la riqueza pero administrar la pobreza ahí se va a necesitar enfrentar a retos importantes vamos a crear creo que yo considero que con más del 50% del producto interno bruto puedes decir más de 50 mil millones de dólares de deuda hasta el 2024 vamos a quedar hipotecados a la china imagínese y en algunas partes ya están enseñando el chino mandarín ya no el inglés menos el nuestro runashimi el kichu porque todos se han entregado a las multinacionales ¿cómo manejar un país en esas condiciones? ¿cómo manejar? no es fácil pero yo creo que si hay cómo ordenar uno ¿es factible que se embolse cada año 5 mil millones de dólares el segundo hombre más rico del mundo Carlos de Slim el Oco una concesión de telefonía celular que le dio Correa para 15 años ¿o será mejor que esos 5 mil millones de dólares sean reinvertidas para todos los ecuatorianos? ahí tenemos 5 mil millones de dólares fruto de esa concesión de telefonía celular que si llegamos a ser gobierno hay que nombrar una fiscalización hay que hacer una auditoría estoy seguro que en esas auditorías por cada cada dedo que se introduzca va a salir pus es decir fuera Slim fuera Claro y todas las compañías operadoras hay que hacer hay que invitarles a una renegociación allá si no aceptan renegociación sencillamente se nacionalizaría la telefonía celular no hay que inventar el agua tibia Evo Morales que en el tema de extractivismo estamos a distancias años luz porque él es un extractivista pero él les puso en vereda a las multinacionales que manejaban el gas y les dijo tienen 3 meses para renegociar a Río Troya todo el mundo puso el grito en el cielo a los 2 meses faltando 3 semanas en fila llegaron ahí a renegociar y se hizo la renegociación es decir que hay entonces opciones para renegociar contratos que ya fueron firmados pero se habla aquí de que eso provoca inseguridad jurídica y que nadie va a querer venir al Ecuador no renegociando no es problema renegociando no porque si nosotros no estamos en contra de la inversión extranjera que venga la inversión extranjera con reglas claras transparentes sin negocios sin chanchulladas pero que venga la inversión extranjera para reactivar el aparato productivo para reactivar el sector agropecuario que ha estado abandonado no solamente en este gobierno sino en los anteriores y ese es un crimen antes exportábamos maíz exportábamos papas exportábamos frutas hoy importamos compramos todo lo que casi comemos compramos porque solo dependemos del petróleo caen los precios del petróleo se hunde la economía ecuatoriana estas renegociaciones Correa ha impulsado algunas de ellas ha intentado sacar el mejor provecho para el estado en este tipo de contratos pero algunas terminaron mal han sido expulsadas prácticamente incluido con el mandato de minero de la constituyente pero puede decir que empresa minera fue expulsada de la ecuatoria Anderson Cooper acaba de ganar ya 19 millones de dólares justamente en un tribunal extranjero porque fue expulsada con el mandato minero y le iba a plantear eso eso provoca demandas afuera que finalmente terminan perjudicando al ecuador hay que pagar con el mandato minero no se expulsaba una esta de la Anderson Cooper que entiendo que es de Inta que usted se refiere eso fue antes que se dio antes del mandato minero porque hicieron mal la parte jurídica dice que Alexis Mera es la lumbrera jurídica él está preocupado en hacer gimnasia jurídica lo único que sabe ahí está reintegrando el círculo Rossi que no sabe qué proyectos económicos estará pensando nada más que eso ha sido un desastre imagínese el comentario homofóbico que acaba de lanzar si es que es así es la realidad le puedo decir eso mirándole a los ojos como hay que decir igualmente al señor procurador general del estado que cuántos juicios ha ganado y gana plata nuestra el procurador general del estado díganos señores procurados cuántos juicios del estado ecuatoriano ha ganado imagínese usted utilizando una frase de Fabricio Correa para descalificar a Alexis Mera cuál es la frase el círculo rosa el círculo rosa pero claro ellos mismos dicen que es el círculo rosa claro eso siempre todo el mundo lo sabe lo han dicho él mismo lo dice el hermano lo dice son del círculo íntimo de la gente que está ahí sí pero lo de rosa va por el lado de la homosexualidad y eso sinceramente es un descalificativo no yo no me refiero a ese sentido sino al círculo íntimo al círculo que toma las decisiones en los grandes negociados en hidroeléctricas en petróleo en minas en los grandes negociados en el resto yo soy profundamente respetuoso es más he estado con las marchas ojalá el próximo sábado pueda venir a apoyar a la marcha de los LGBTI porque hay que ser respetuosos hay que apoyar ellos son minoría y no pueden ser ellos discriminados todo mi respaldo a ellos y hemos estado y soy recíproco porque ellos cuando nosotros hacíamos marchas en favor de Elías que no se explote Elías ni los hermanos LGBTI eran los primeros eran los ecologistas entonces pongámosle pongámosle otro color entonces al círculo para que no se sientan aludidos y discriminados pongamos el círculo verde flex círculo verde que además es el color de ellos no política claro exactamente así que entonces ahora entonces va el tema de la renegociación de los contratos usted dice que eso llegando a un acuerdo con esta gente que es muy difícil de negociar además ellos no es que sean nomás sus utilidades de sus ganancias así nomás y prefieren irse a pelear afuera a los tribunales internacionales que hacer con estas demandas que hay ahora Carlos finalmente son fallos de tribunales a los que Ecuador reconoció se adherió y ahora tiene que pagar claro es que vivimos en un concierto internacional de los convenios de los convenios los contratos hay que cumplir hay que saber honrar la palabra y lo que se firma sino que aquí a diferencia es que muchos de sus contratos fueron entregados a dedo mire usted lo que acaban de hacer recientemente entregar la concesión creo que es para 50 años de Puerto Pozorca Pozorja Pozorja perdón Pozorja acaban de entregar para 50 años a los petroleros y la representante de ella dice que corre hasta con los pobres pero está con la mejor amiga de él dice que es la Isabel Novoa pero no es eso el tema sea amigo no el tema es que hubo licitación internacional para entregar el Puerto Pozorja fue dedo a dedo tal vez a uñas eso no está bien pues es decir usted concesionaría eso pero con un concurso obviamente pues hay que dejar las mejores propuestas lo peor que puede haber es los monopolios porque cree que la telefonía celular es tan cara aquí porque hay dos empresas que sirven que dan servicio al país claro y móvil la CNT que chanchullada harían con con el presidente Correa cuando se reunió el yerno de Carlos Eslim que vino a Carondelera y se reunieron para la concesión minera hubo ahí también licitación internacional no entonces ahí a CNT no le han logrado estabilizar y poner donde se merece entonces por eso esta CNT es la cenicienta pero si habrían unas cuatro empresas operadoras cambiaría la situación pues ahí entra ya la competencia el mejor servicio se vuelve más equitativo por eso es usted mire en Costa Rica la telefonía es nacionalizada en Uruguay la telefonía es nacionalizada no le digo Venezuela porque bueno Venezuela también es nacionalizada sino que hablar de Venezuela poner como ejemplo no es el mejor ejemplo no es el mejor momento para eso no es el mejor momento por todas las barbaridades yo creo que Chávez al inicio estuvo bien tenía un sueño bolivariano pero después se marean del poder y terminan distorsionando y conculcando todos sus principios y hacen lo que hacen y este rato pero Chávez es el padre de todo esto de lo que está ocurriendo en Venezuela yo no lo libraría a Chávez de todo el descalabro al inicio Chávez hizo una gran obra hizo reforma agraria dio terrenos a los campesinos en vez de que se lleven la fe de cámaras toda la plata empezó a redistribuir y sobre asociar es decir usted aplicaría esos temas al chavismo acá en Ecuador no jamás jamás redistribución de tierra eso sí pues y las cosas buenas sí y no hay que negar y lo vamos a reafirmar con toda la firmeza con toda la radicalidad algunas que son válidas en buena hora pero perseguir a los a los opositores clausuras remisoras mándale a la cárcel a los manifestantes tener esa tragedia de solamente privilegiar el extractivismo con el petróleo y descuidarse de la agricultura de la ganadería que este rato no tengan que tengan que hacer filas para comprar papel higiénico qué peor ejemplo siendo el país creo que es el está entre los no tengo la cifra exacta el más rico de aquí del continente solo por sus reservas petroleras las reservas petroleras pero creo que están cuarto o quinto del mundo en exportador de petróleo y siendo así estar en ese descalabro económico qué vergüenza eso aplicar en el ecuador jamás sería eso sería un sería ser un kamikaze no hay otro término ahora veamos esperemos al mes de agosto dijo que va a haber la definición de Pachacuti pero veo que Pachacuti también está en medio de una unidad de una alianza con movimientos como unidad popular ahí lo vemos por ejemplo a Lenin Hurtado también como precandidato y creo que Enrique Ayala Mora también ha conversado con Pachacuti ¿en qué va a terminar todo esto? ¿Pachacuti va a tener su candidato o están ustedes dispuestos a declinar en beneficio de otra candidatura que normalmente lo han hecho? así hay que hacerlo ustedes terminaron apoyando a Lucio Gutiérrez acordémonos de eso flaco favor que hicieron nuestros anteriores dirigentes no les juzgo pero fue un error quizás un horror y eso mismo no queremos no queremos que se repite la gloriosa del 44 cuando ya vimos quién era Velasco Ibar pero solamente como decir ahora Corre es el malo ese tiempo Carlos Arroyo del Río es el malo traigamos le trajeron en hombros a Velasco Ibar ¿y qué hizo Velasco Ibar más de lo mismo? hasta peor ¿qué pasó en el 96? apoyamos a Freddy Ehlers ¿qué pasó en el 2000? me parece a Lucio Gutiérrez seis meses no estuve nos mandó pateando ¿qué pasó en el 2006? al MASH también apoyaron de la misma manera entonces hasta cuando vamos a hacer escalera de ellos exacto o sea no tenemos la misma capacidad tenemos menos cantidad de neuronas en absoluto tenemos es decir usted no está por el tema de unirse de declinar en beneficio de una tercera sí claro que hay que unirse hay que declinar si encontramos a una persona que mejor respaldo mejor adhesión mejor simpatía tenga no solamente del movimiento indígena sino del movimiento no indígena del pueblo académico es claro es que nosotros no tenemos siempre hemos dicho nada solo para los indios no pues bienvenidos los blancos bienvenidos los mestizos bienvenidos los cholos los lunas los negros los afros los montuvios todos este Ecuador es diverso es lindo entonces si estaría por ejemplo ¿qué tal le parece a Yalamora? un buen nombre un buen candidato sería en representación de los indígenas claro nos conocemos muchas veces hemos estado juntos en las calles un académico un historiador pero allá la muera en las calles no se lo ve mucho obviamente y por eso es que la gente ha dicho esta vez tiene que estar alguien de las calles porque nosotros tenemos nos llaman nos comentan nos piden audiencias y gente no le voy a decir nombres pero académicos de primer nivel profesionales médicos ingenieros abogados intelectuales y todos y nos han dicho ustedes ponen los cuerpos a las balas ustedes ponen los pies en las calles ustedes ni almuerzan en esas marchas ustedes son los encarcelados los criminalizados los perseguidos los golpeados los torturados pero esa es una decisión de ustedes nadie los obliga a alinearse a otra candidatura y después viene un iluminado viene un predestinado dice cholitos ustedes sigan nomás luchando en las calles yo soy el predestinado yo sé lo que es yo puedo yo puedo y quien tiene la culpa ustedes claro así es tiene toda la razón lo que usted indica por eso pero entonces porque en este momento el candidato que salga en Augusto debería ser el candidato a Pachacuti y ya pero hay que hacer alianzas hay que abrir las mentes hay que abrir las manos y hay que abrir los corazones y hay que abrir los vas e invitar a todos a todos a todos los que hemos estado alineados a un ideal a un sueño a una esperanza a construir la utopía la utopía de que la mayoría de los ecuatorianos tenga empleo que la mayoría de los jóvenes pueda acceder a las universidades que la mayoría de los campesinos de los indígenas no tengan que migrar del campo a la ciudad y convertirse en tugurios y los guasmos en las grandes metrópolis y que no tengan que migrar desde el Ecuador a Estados Unidos y pasar las fronteras y pasar esos riesgos y fracturar los hogares perder a las familias perder vidas humanas nosotros no queremos no estamos diciendo al panóptico los multimillonarios solamente los multimillonarios reglas claras ustedes vea usted creo que si la memoria no me es infiel en este gobierno que dice que es de los pobres quienes han sido los más beneficiarios los banqueros y quienes más unas pocas familias una de las familias la familia Juan del Julio creo que en este gobierno en los nueve años ha ganado más de 13 mil millones de dólares 13 mil millones de dólares porque no pones reglas claras y decir oiga en vez de ganar usted 13 mil millones de dólares gane 7.5 mil millones y el resto vía impuestos gane la mitad gane la mitad que ya es bastante pero claro con eso tendríamos cubierto un hueco fiscal gigante ah si pues el hueco de ahora 5 mil millones ahora que más hay un problema y el problema es que cuando Luis Macas que es un gran líder del movimiento indígena el doctor Luis Macas fue candidato a la presidencia así es consiguió pues una cifra de apoyo realmente baja no recuerdo el porcentaje pero fue 4% 4% entonces ustedes no aparecen ni siquiera en las encuestas ¿cómo ganar? o sea Carlos Pérez es precandidato Lula Estimán es precandidato y Salvador Quispe es precandidato pero en las encuestas que se hacen que obviamente son pagadas por los interesados no aparecen ustedes ¿cómo ganar las elecciones entonces? usted ya lo me dio contestando una parte quienes pagan las encuestas los interesados entonces hay que poner ahí unos puntitos altos si Correa si Correa hace eso entonces tiene que yo sé que no todo es inflado pero si si Correa dice que quiero ver mi popularidad la encuesta real de Correa es que este rato tiene el 73% de desaprobación de rechazo de rechazo total pero él como él paga la encuesta la encuesta ahora dice súbame unos 15 puntitos entonces dice que no tiene rechazo del 73% si no hay gente descontenta un 50% rechazo a mi favor pero a más de eso nosotros hemos sentido cuando estamos aquí en la ciudad de Quito cuando estamos en la ciudad de Guayaquil en todas las ciudades la gente se acerca y nos felicita no todos nos dicen lánzase a la candidatura presidencial pero un buen número un gran número nos dice esta es la oportunidad de ustedes otros nos dicen únanse con varios otros nos dicen muy buena la lucha pero esperen ya llegará el momento pero yo diría que un 65% de la gente que se acerca a saludar a estrechar su brazo a abrazar a tomarse una foto dice necesitamos una persona como usted que pueda ser candidato y cuente con mi apoyo y de mi familia y todo eso ahora además porque no aparecemos en las encuestas Guillermo Lazo está candidato desde el 2000 bueno creo que está ya seis años seis años Nebot ya fue dos veces candidato a la presidencia está alcalde está en actividad política que será hace unos 20 casi 30 años y así podemos ir mencionando Correa igual 10 años de campaña y en sí campaña todo el tiempo noche y día en cambio nosotros no hemos estado en las calles cuando ya se posicione el candidato y cuando diga de Pachacuti es Salvador Lourdes o Carlos u otra persona ahí vamos a ver la medicina ahí va a cambiar y el mismo Correa con cuántos puntos se arrancó poquísimo creo que era dos o un punto y empezó 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 y salió eso no es así y sin plata supongo con hasta plata no no ustedes esperan crecer pero sin plata y sin una chequera ahí que esté apoyando pero tenemos algo mejor que la chequera tenemos bases sociales tenemos una trayectoria tenemos una reserva moral tenemos una talla ética tenemos lo que ellos no tienen corazones tenemos chungo tenemos sentimientos tenemos emociones conocemos la historia conocemos la radiografía social sabemos lo que pasa y sabemos cómo hacer Carlos ya para terminar porque estamos en el tiempo y cuando viene a apoyarlo Manuela Pique Manuela va a presentar una una denuncia por todo lo que hizo el gobierno de Correa este día lunes ante el comité de derechos humanos de las de la comunión de la unión europea nos comunicamos todo el tiempo ojalá ella va a ver este a través de internet le mando de todo con todo el chungo a la yo le digo a ella y aquí huaco hierbita linda y ojalá pronto estuvimos hace unas tres semanas en Chiapas junto con ella y en Guatemala antes estuvimos en el Cusco todos los días nos conversamos tenemos a veces también todo lo que ha hecho Correa no tiene límites nos ha intentado romper sentimentalmente dicen que la distancia es el olvido nosotros estamos remando contra corriente y la distancia geográfica va a acercar más bien los sentimientos las emociones al menos eso es un reto al menos Correa quiso conseguir eso pero Correa nos puede y todos la gente del correísmo nos puede habernos perseguido criminalizado encarcelado hasta nuestras vidas nos puede quitar hasta nuestro cuerpo puede llevarse pero lo que no va a conseguir es estar nosotros de rodillas no va a conseguir ser sumisos ni ser obedientes seremos irreverentes y por ventaja Correa está en su ocaso político ya no es nuestro adversario Correa es el correísmo pero sobre todo es el sistema este sistema desigual este sistema patriarcal este sistema extractivista que mira en sus ojos en donde hay oro quiere ir a matar la vida que este existe quiere ven venenar el agua y por eso somos ecologistas los primeros ecologistas los genuinos porque además hay que apostar por la vida por la ecología si no queremos desaparecer de esta tierra tan linda donde hay abecitas hay flores hay plantas hay una maravilla hay que apostar por la ecología y eso los jóvenes son los llamados los primeros llamados en seguir amando a la madre naturaleza como ella nos crió con tanta abnegación con tanto cariño con tanta ternura pero a la vez ser alegres festivos ni amargados ni resentidos para ese espacio ya tuvimos bastante creo para resentir que bueno ya sabemos agradezco a carlos pérez guartambel presidente de la ecuarrunari también precandidato a la presidencia de la república por el movimiento pachacuti ya en agosto veremos pues si es definitivamente el escogido gracias a carlos gracias a ustedes por la atención y nos estaremos viendo en una próxima ocasión hasta pronto